Dr. Martinez in the mix 1, 2, 3 Madia fuckin' hey, make it Que hablas tu de mi Wanna be si voy en cero a mil Con yo yo el skill Surfeando en el beat Listen to me Habrán paso que llegó el real deal A quien los aniquila Zero One, esa es mi silla Tranquilo, voy pa' encima Ese es mi negocio Solo tengo un socio Una sola cara al mismo rostro Todo un astro Ambidiestro Me pongo en modo experto Madfuckas DJ Ked God player Soy un empresario Tengo ganas de aumentar cien veces mi salario Si tengo problemas una llama de a Carlos Much much money peligrosos como Tony No somos los mismos de hace un año Tres, seis, cinco días facturando Estamos trabajando Pa' comprarnos una casa en el vecindario Soy mi propio jefe, no tengo horario Sin prisa, sin pausa God level Original Root Boy, DJ Ked Pop Liar I love money, cash Dinero para gastar Blanca, nieve, bucines Deja de criticar si siempre andas en rines De Favourite Si que así Explicit Music Del rompebus y se me cuarenta Y yo jubilado a mis treinta Recordado como leyenda Escucha para que aprendas Espero que no te ofendas Es que soy el Masta El que más aplasta Basta Tú no eres gangsta Si te pones fruto Te volamos los telos Si te creerasta A los millonarios en parranda Yo Llamate a Carlos Malfucks 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 Gracias por ver el video.